Que dolores de cabeza les dimos a nuestras madres Por andar en las parrandas tomando por el solar Con la música bien fuerte Haciendo puros desmanes Ahora que tenemos hijos no voy a decir Sus nombres, los recuerdos ya quedaron perdidos en el pasado Las parrandas que pasamos En mi mente se quedaron Antonio Aguilar resonaba con su banda muy bonito Y ya los tres calaveras nos abrían el apetito De seguir la tomadera No más por otro ratito Pedro Infante nos cantaba Ramón Ayala también La alegría no se acababa Ya casi pa' amanecer Jaramillo nos calmaba Para empezar otra vez Ya me voy a hacer Despiden dos amigos bien sinceros Que a nadie le hicieron daño Pero si se divirtieron En los bares lo recuerdan Lo alegre que siempre fueron Perdónanos madrecitas Por todas por todas sus desveladas Con serenata llegaban Y a las dos las alegraban Háganle caso a su madre Pa' que no les pase nada A Antonio Aguilar resonaba con su banda muy bonito Y ya los tres calaveras nos abrían el apetito De seguir la tomadera No más por otro ratito Pedro Infante nos cantaba Ramón Ayala también La alegría no se acababa Ya casi pa' amanecer Jaramillo nos calmaba Para empezar otra vez Jaramillo no se acababa Jaramillo no se acababa